I don't know why If I love this tragedy Why I use my remedy If I love this tragedy Why I use my parody Para que nos matemos de nuevo a ver Si se tira ahora ganamos Si no La vamos a cagar Yo me tire Hay mucha gente que se tiraron Tu último Arriba de ti, tu tienes un reguero Por que bajen Por que bajen Por para acá No caiga nadie conmigo Coño Parece que cayó alguien conmigo Madita mierda ¿Dónde están las armas? Ya empezó las armas No aparecen las armas No aparecen las armas Lo usaban a ver un pique ¿Tienen algo ahí? Si yo tengo Yo necesito eso solo Un body shot Ah pero mira que hay Esto de Vamos a lutear aquí Diablo me caí para abajo Lo usaban Vea acá loco Sube para arriba ya Oscar no jugó No ya no está jugando ya Te la pasa está bajando ¿Tienes? 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 Yo lo veo a veces Que solamente He jugado a los sábados He jugado con él Ah mira los que me encontré Guise Yo tengo todo azul Y esta mierda La charge rifle Que no me gusta Eso si es bueno manito De verdad Eso si es bueno Tu mata con esa vaina O sea que alguien te para acá con un fusil Y tu le tiras con eso Si Tu lo puedes Ese se va a mandar Pagaré de fusil Yo tengo Yo tengo Dos finis que tengo yo Es que es muy lenta loco Una tumba Otro más a tumba ¿Este está tirando? Déjame Él los remato Se está tirando Tengo ojos El enemigo aquí Voy 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 Que tú estás solo ¿Dónde está? Adentro Segundo nivel Él está arriba Él está aquí arriba Él está aquí arriba Diablo Pero aquí hay un reguero de trampa No puedo entrar Puso trampa Me vio ¿Me mató? Yo lo maté No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Ahora sí Que vengan Salta uno Se lo suetea el tipo eso Para que lo coja No hay más gente No hay más gente Necesito bala de la energy Toma Voy para allá Mira Mira Aquí está eso Si tú lo quieres Sabes No A mí De esa De esa solamente nos gusta la A Black Knight ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está tirando? La cogí el tipo Sí Ya, pero no dejó bala Ya, pero que lag Yo tengo lag tambien, me esta... Esta entrando alguno Un laguelito pequeño Yo no tengo ese escudo, eso es lo unico que me hace falta Escudo? Osea, para cagar Violita pequeño, dame Yo tengo dos finish kit tambien, toma un finish kit Ve Coge eso, dale, dale No se, esta bien, dale Para alla gente Tu tienes una buena vista, tu tienes que quitar Yo veo el laguelito, y tengo, y tu usando lentes tambien ahora De verdad Yo me voy a quedar llego No, yo no, yo Yo vi una foto, yo vi una foto tuya Te lo recetaron, o algo asi Yo fui, yo no veo bien de lejos Y cuando fui alla, me dijeron que si, que tengo miopia, y tengo Una cosa que comienza con A Autismo, eh Algo rarísimo ahí con A No se como, aqui va a caer un cunker package Ah, por dios En mi caso yo creo que tengo que cambiar el lente ya Sniper Entonces yo... Me voy por esto ya, yo De esta edad yo estoy acostumbrado Alla hay gente, ve Alla hay gente Yo quiero saber que, que, ok El tipo cogeo, que decide para allá Que podemos subir por aqui Ok Hay gente aqui Si Ah si, si Abre un cosa, un soplá Tengo una granada Pero tu lo vienes El tipo lo esta viendo que esta... Alla arriba Cuando el tipo caiga, yo subo El tipo cayo Y con un lag que tengo, ay dios mio mal momento Subimos Estoy esperando que diga algo, que se yo Yo voy a subir Lo vienes La crema La crema Trabajo Vaes Esta arriba, esta arriba Si, yo se que esta arriba Viene uno ahí Dale Que venga Pendejo Mira, por confiarse, a la gente que le pasa eso, eso es por confiarse Que se pegan, oye Si, solamente quedan dos Pero que tienen buena ventaja Y no van a venir para acá No se atrevan Yo quiero esa caja que está ahí Tienen escudo morado, papá, y la crema No Me gustaría que la SRE-45 tuviera una cosa que tú puedes disparar de uno en uno, o la ráfaga Vamos para abajo No, yo me voy a quedar aquí No, no, aquí, aquí Aquí, aquí Agatate Agató Que pendejo Pero bajen, que bajen Ellos pueden, me lo vayan a entrar Se tiró uno Se tiró uno Así Tiene el equipo roto como lobo Ay, como, que pendejo como se tira Semente falta uno Esa confianza, loco Submigo ya, diablo Diablo, cogite la vaina y no voy a ver esa medalla Tiene una Elstar Ah, pero... Si quiero... Pero heavy bien a uno Heavy bien a uno Van a heavy a uno Necesito heavy ammo Diablo, no subir nada ¿A dónde? ¿En qué lado? Van a heavy a uno porque el tipo cogió la... La... La vaina de... De sus compañeros ¿Y dónde está el que está más cerca? Abajo Por la punta Parece que lo mató ya Ajá En respeto para ese señor ¿Cuántas lleva? Tiene que llevar... Parece que sí bueno Mira Ah, yo quisiera tener Tiene que yo... Es el lector de fuego Allí hay un sniper, legendario Ah, che... Yo no juego con el sniper, nada, pero para no dejarlo... Para no dejarlo... Para no dejarse al otro agente Dame eso No voy No voy No voy Yo tengo la RA-45, legendario Si, la encontré... Esa fue la primera vez más que encontré Digo... Yo tenía una escopeta, tenía una... Tenía una escopeta y tenía la... La... La extra Y decidí... Y decidí... Y... Y... Yo creo que... 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 Creo... ¿Qué tú dices? Si... Yo pienso lo mismo también Dale, suéltale Dame dos No... O sea, no Gracias Como que no necesita ponerle tantas... Tantas... Cosas... A la máquina Como la keeper Una... Una mochila de oro Eso es lo que... Ay... Deja a ver... No... Me voy a ir con la... A ver... Si aparece ese... Ese... No aparece... Que susto... Que susto... Eh... Yo me voy a quedar con lo que tengo... Yo hasta ver... Es cool... Yo voy a coger si aparece... Si... Un chillo... Y granada... No... 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 Uy... Ya no tengo la... Perfecto... Perfecto... Ayayayay... Tomo tres... Equipos... Si la ganamos... Lo va a subir... Si tú te oyes... Claro... Si no te oyes... Si no te oyes... Yo tengo eso configurado... Ya tengo eso configurado... Me puedo... Que me pueden... Escuchar... Y eso... Me parecía la luz... Ya debí de haber cojido una mira por dos... Pero nosotros estamos en zona... Y yo tengo que venir para acá... Entonces el otro equipo... ¿Dónde está? De la saber yo... El otro equipo no puede estar a traer nosotros... Porque nosotros... Venimos de la tierra... Oh... Damn... Ya me empezó el lag... Viene uno... Se devuelvió... Vamos a ver... Si... ¿Saben que estamos aquí? ¿Hay granadas por aquí? Yo tengo... Ah mira... Ahí encontré algo... Ya... Se la metí allá dentro... Pero... No le hizo ni caca... Ay... Dame el lanzayote... Para allá entonces... Esa no... No llegó... Mira... Para acá afuera... Mira... Estamos... Estamos dando... Estamos dando uno... Está bien... Déjalo que se mande... Como quiera... La zona se va a quedar en estos lados... 35 segundos... Hasta la puerta cerrar amigos... No me acerque... No me acerque... No me acerque... La zona se va a quedar en este lado... Porque... El único lugar para pelear sería... Estar... Hay que verificar... ¿Ese micrófono es tuyo? ¿Ese micrófono es tuyo? ¿Que está haciendo eso? ¿Que está haciendo eso? ¿Que está haciendo eso? Ya está haciendo eso... Está haciendo un hit... ¿Ese micrófono es tuyo? Yo escucho un plomo... Como una... Una... Una triple tape... No... Yo no tengo triple tape... Yo no uso eso... Ya... No tengo granada... El tipo se fue... Yo lo voy a quedar atrás... Voy a coger esta gana... Que está aquí... A ver si yo... Si yo... Si yo encuentro una granadita aquí... Encuentro una granadita... Aquí sé... Una granada... Y escudo... Bien... Entonces... Hay más granada... Y bien... Muy bien... Un parque de care package... ¿Que va? ¿Que va? ¿Que va? Eso sí... Que yo no voy... Yo... Como quiera... Yo estoy así... Cayendo de atrás... Pero... Mirando ahí... Va a caer un parque de care package... Con nosotros cerca... Que suelto... A este escudo... ¿Que me voy a quedar mirando ahí... Nada más? Fue ese escudo... Está ahí... Dame a subir al techo... ¿Cómo yo subí al techo? ¿Pero aquí? ¿Pero aquí? No sé subir... Y la zona se queda aquí... Con nosotros... Parece que... Parece que... Uno se murió... Parece... Si... Pero uno de... De una squad... La zona se cerró... Y estamos en zona... Te dije que estamos en zona... Vamos para allá... Si... Por favor... Pero yo quiero esto... Que está aquí... Dame el peacekeeper... Dame el peacekeeper... 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 Eso está ahí... Llevo 4... Lo cogí yo... No... WTF... Chequea puede ir allá... Yo creo que... Ok... No... De aquí... De la parte trasera... Creo que no viene nada... No... No hay nadie... Ok... Si... Por favor... Vamos a jugar a la zonca un día... A ver... A ver... Digo... Hermandad... Tú vas ahí... Y vas a abrir la puerta... Y yo voy a lanzar una granada... Que entre... Y te voy a devolver para adentro... Para acá... Para donde nosotros... Tengo una granada... Me lia en la puerta... Tú vas... Ah no... En el techo está ahí... Vírate... Yo vi algo por atrás... Ahí en el techo... Pero no... Ahí en el techo... ¿Lo derribaron? En el techo está... De ese edificio... Ahora mismo no está... O sea que estaba... Si... Si... Ya ahí... Ya no es curioso... No... No... No vaya... Ah ya... Si... Ganamos... Ya ganamos... Ahora sí que voy con confianza... Déjame matarlo... Jaja... Hay otro aquí aún... Jajaja... Jajaja... Ganamos... Papá que ganamos... Jajaja... 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 Aunque no... No hice mucha kill... Pero... Ganamos... Te mandó de nuevo a ver ese tipo... Yaj... Cuántas kills hizo este tipo... Yo quiero ver... Que se quise... Tres... ¿Thes...? A... Yo juraba que ya... Los paruresis hizo hay muchas... Si yo habías jurado que hizo muchas pero tres... Vamos guardar... A los Jajaja... No. No. I can't be responsible... Barbara postre... Presidente jajaja... No. No. I can't be responsible...